El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó no señor ya lo ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueran dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó no señor ya lo ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor El mundo fue solo de los dos Y para los dos Y los muchachos del barrio le llamaban loca